Cuando a la lucha me lanzo por mi pueblo y por mi gente Cuando a la lucha me lanzo por mi pueblo y por mi gente Voy con la estrella en mi mente, a Dios pido inspiración A mi madre bendición, tu origen en el café A mi madre bendición, tu origen en el café Soy guarigua, puertorriqueño Soy guarigua, puertorriqueño ¿Dónde va María? ¿Dónde va María? Solita y a pie Voy buscando al niño ¿Dónde lo hallaré? Voy buscando al niño ¿Dónde lo hallaré? ¿Dónde va María? ¿Dónde va María? Solita y a pie Voy buscando al niño ¿Dónde lo hallaré? Voy buscando al niño ¿Dónde lo hallaré? Tiene 12 años Tiene 12 años Tiene 12 años Y es como la miel Su nombre es Jesús Jesús el Manuel ¿Dónde va María? Solita y a pie Aunque solo un niño, aunque solo un niño, su palabra es dulce, marantial y amor y de fe, dulce, marantial y amor y de fe. ¿Dónde vas María? ¿Dónde vas María? Solita ya tiene, voy buscando al niño, donde lo hallaré, voy buscando al niño, donde lo hallaré. ¿Dónde vas María? ¿Dónde vas María? Solita ya tiene, voy buscando al niño, donde lo hallaré, voy buscando al niño, donde lo hallaré. Ay cuánto yo sufro, ay cuánto yo sufro, cuánto sufriré, hace algunos días que no se dé, que dónde vas María? Solita ya tiene, si lo ven señores, si lo ven señores, y denle de beber. Ay que el bien que le hagan, lo agradeceré, que el bien que le hagan, lo agradeceré. ¿Dónde vas María? ¿Dónde vas María? Solita ya tiene, voy buscando al niño, donde lo hallaré, voy buscando al niño, donde lo hallaré. Ahora me despido, ahora me despido, me despido, me despido, me despido, me despido, que dónde va María? Solita ya tiene, voy buscando al niño, donde lo hallaré. ¿Dónde vas María? ¿Dónde vas María? Solita ya tiene, voy buscando al niño, donde lo hallaré, voy buscando al niño, donde lo hallaré. ¿Dónde vas María? Solita ya tiene, voy buscando al niño, donde lo hallaré. ¿Dónde vas María? Solita ya tiene, voy buscando al niño, donde lo hallaré. ¿Cómo voy a dejarte tierra mía? Solita ya tiene, voy buscando al niño, donde lo hallaré. Que alegre me despertaba, en la frontera, aturreando. Yo me tiraba del gancho, al sentirla, la carinada, lo bonito que cantaba. Mi gallito canabuey, no lo hallaré, no lo escucho en la herramanda. Mi gallito canabuey, no lo hallaré, no lo hallaré. Mi gallito canabuey, no lo hallaré. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando menos lo esperaba, una cancha me escribió Me voy para mi pueblito, adiós cariñito, adiós No sabes cuánto me duele tomar esta decisión Mastratos y desencantos, eso no lo cuento yo Voló, voló, Ana María voló Voló de mi palomar, mi palomita voló Voló, voló, Ana María voló Voló de mi palomar, mi palomita voló Cuando me pongo a pensar en mi triste situación Sombra de remaldimiento, me acongo en el corazón Y me voy para la calle, a besar de mi dolor A pensar de qué manera me van a recupender Voló, voló, Ana María voló Voló de mi palomar, mi palomita voló Voló, voló, Ana María voló Voló de mi palomar, mi palomita voló Estoy solo y sin trabajo, estoy de mar y en peor Me quedo solo solito, adiós cariñito, adiós Estoy solo sin trabajo, estoy de malo que hoy Me quedo solo solito, adiós cariñito adiós Voló, voló, Ana María voló Voló de mi palomar, mi palomita voló Voló, 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 voló Voló de mi palomar, mi palomita voló Voló, voló, Ana María voló Voló de mi palomar, mi palomita voló Voló, voló, Ana María voló Voló de mi palomar, mi palomita voló Voló, voló, Ana María voló Voló de mi palomar, mi palomita voló Voló, 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 Ana María voló Voló de mi palomar, mi palomita voló Voló, 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 конечно Voló, voló, voló Este canto de tierra, esta es visla De montes y alboradas encendidas El río de mi infancia canta así Pasó por sus montañas, bajó por sus quebradas Hasta llegar al mar de las antillas Por eso yo le cantaré y a todo el mundo le diré Esta es visla Tengo dulzones en mi sangre, de pitirricón de amor Canciones de ruiseñor y fútbol de framboyares Una tristeza de sauces, de lluvias y de centellas Hay una antigua pereña que se agolpa en mi garganta Un grito que se levanta en la corrente de mi pena Un grito que se levanta en la corrente de mi Un grito que se levanta en la corrente de mi Un grito que se levanta en la corrente de mi Un grito que se levanta en la corrente de mi Y hayas rumorosas si me alejo de tus palmas silenciosas. Quiero volver, quiero volver a sentir la tibia arena, a dormir en tu ribera. Así será mía, para ti, para ti quiero tener libre tu suelo, sola tu estrella. Isla donceña, figuero, tener verde a luz de monte y mar. A sentir la tibia arena, a dormir en tu ribera. Así es la mía, flor castigada para ti. Quiero tener libre tu suelo, sola tu estrella. Y isla donceña, quiero tener verde a luz de monte y mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!